La crisis humanitaria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia sigue agravándose por momentos. La acumulación de migrantes en su mayoría del Medio Oriente y también de África preocupa a los organismos internacionales. Tanto Bielorrusia como Polonia se desentienden de ellos, por lo que se encuentran aislados, en tierra de nadie, sin acceso a alimentos, medicinas o servicios básicos y soportando las bajas temperaturas del lugar. La situación está degenerando en una amplia crisis diplomática. En las últimas horas se produjo un nuevo intento de asalto de la frontera polaca por cerca de un centenar de migrantes que fueron frenados en su intento. Gracias por ver el video.